Muy buenas, sentíos, bienvenidos a Madrid, leyendas del metro, o que está basado en el metro de Madrid, más concretamente en una de las leyendas del suburbano aquí en Madrid, el hombre rata. Voy a dejar que el autor os lo explique, porque es un verdadero poeta. Vamos para allá. Ah, Madrid, ciudad dorada, de amores y de lamentos, ciudad de héroes, ciudad de artistas, ciudad de guerras y estamentos. Su muralla aún levantada, desusada con el tiempo, no protege a la capital del peligro que vive dentro. Pues es Madrid bajo tierra dos veces ciudad y diez veces fiera. Los túneles, la cloaca y el metro construyen el laberinto más grande que jamás en Europa hubiera. Se dice de boca en boca que cada noche sus ladrillos de piedra se mueven cambiando sus rutas y haciendo que aquel dentro nunca vuelva. Sí, señor. Vale, pues aquí estamos. Vale, ahora somos nosotros. Parte uno, el gato y el ratón. Me parece que solo está la parte uno, está desarrollando la parte dos, el creador. Vale, pues aquí hay algo de interés. Nada, ¿no? Vale, vamos a avanzar. Eh, aquí hay una llave. Tenemos un inventario, le damos a la tecla E. Vale, normalmente utilizada para abrir una puerta. Por cierto, debo decir que el metro de Madrid es, si no el mejor del mundo, probablemente uno de los mejores del mundo, ¿vale? Está súper limpio y hay bastante seguridad dentro de lo que cabe. Puedes encontrarte algún carterista y tal, vamos a decir la verdad. Pero como en todos los lugares del mundo, ¿no? Pero es bastante seguro, ¿vale? Al igual que la ciudad de Madrid, una ciudad muy multicultural y muy apta para vivir, ¿vale? Para visitar y todo esto. Hola, Elisa. Papá va a estar fuera un ratito. Recuerda que la comida está en la nevera. He preparado una tortilla de patatas. Muy castizo, muy madrileño. No vayas al sótano, como ya te dije. Besos. Vale, aquí hay otra llave. Vale. 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 A ver, esta puerta se abre. Esa puerta se abre. ¿Y aquella? Esta de aquí no se abre. Vale. Me parece ser que estamos en alguna estación de metro abandonada, que las hay en Madrid. Vamos a ver que hay por aquí, ya que ha abierto primero. Vale, otra llave. He estado trabajando aquí durante años. Y aún sin saber por qué o cómo, me he perdido. De hecho, no tengo ni idea de dónde estoy yendo. Seguiría haciendo mi trabajo hasta encontrar la salida. Aquí abajo todo va como siempre. Las paredes mojadas, el suelo húmedo y ni una sola rata a la vista. Lo que sería un genial punto de venta de las nuevas líneas si no fuese tan sospechoso. Solo vi sus pasos por las tuberías y vi montones de basura de la que supongo se alimentan. Pero es vive y deja vivir. Espero que te llegue esta carta. Maquinista 52. Vale. Vale. Hemos encontrado otra llave. Y aquí hay otra. Y creo que podemos poner algo. Vale, vamos a volver. Creo que va a ser para esta puerta, ¿verdad? Vamos a intentarlo. Esto parece algo, ¿no? Un aspecto. ¿Qué narices? Ha sonado algo, desde luego. ¡Ay! Por Dios, ¿qué era eso? Una rata, ¿no? Enorme. Creo que va a ser para aquí la válvula. Para utilizarla aquí. Ah, ya hablé lo otro, ¿no? Lo que estaba allí. O eso, creo, sí. Vale, juego muy madrileño. Creo que sí que estamos en alguna estación abandonada, ¿no? Lo que sea. Vamos a venir por aquí. ¡Ay! Es una rata gigante. ¡Lol! Vale, lo atrapamos. Dejamos ahí pillada la puerta. Con la silla. Toma, ya. Y no tiene ojos, ¿no? No sé. Pero no tiene... Es como si fuera la cara de una persona, ¿no? Porque no tiene hocico. Fijaos de lado. La leyenda del hombre rata, ¿no? Vale, vamos a ir por aquí. A ver qué nos depara el destino. Aquí vive el hombre rata. Sí, señor. Hace no muchos años, no es reciente, no es de antaño. Un hombre bajó al metro, su alma llena de dolor y daño. Su nombre perdido al tiempo. Su origen desconocido. Mas si solo lo hubiesen mirado, habrían visto su objetivo. Suena el tren en la lejanía. Tiembla el hombre, tiemblan las vías, tiembla el metro entero. Ante su intención suicida. ¿Qué momento? Qué agonía. El tiempo solo se estira. El hombre da un paso y... Se quita la vida. Pero el metro tenía otros planes. Su cuerpo, el convoy, se llevó por delante y desapareció a los ojos de los testigos que observaban el desastre. En las vías del subterráneo, algo hace que el cadáver desecho y desgarrado de su alma no se aparte y respira y sigue vivo. Y su cuerpo se cubre de pelo. Hambre y confusión corroen al hombre perdido en el metro. Y sus ojos no se ven. Y sus orejas aumentan. Y sus dientes crecen con sed de caza. Y el hombre se levanta, pero ya no como hombre, pues su último aliento lo dio en forma de rata. Hay quien dice que aún habita los metros y alcantarillas y que persigue los trenes, mas nunca los alcanza. Aun con el hambre que en él siempre crece, busca la muerte que le fue arrebatada. Buenísimo, eh. Un poeta, eh, el autor. Vale, esta puerta se abre. Vamos a ver que nos depara, sí, porque parece que hay una llave aquí, ¿no? Vale, esa puerta no se abre. Vamos a ir por aquí. Vamos a intentar ir por aquí, ¿no? Por donde podamos ir. Vale, yo también lo veo muy oscuro. Vamos a ver qué pone aquí. Escribiendo de nuevo. He estado investigando más sobre el hombre rata. Y lo que he descubierto es bastante interesante. Es seguro asumir a estas alturas que la única razón por la que uno se ha suicidado es su instinto animal. La parte rata supera la del hombre y por lo tanto probablemente no tiene, como tampoco tendría un animal, un concepto del tiempo. Aunque no sabe cuándo los trenes técnicamente podrían sentarse y esperar. Aún no sabe cuándo llegan los trenes. Técnicamente podría sentarse y esperar. Sin embargo, tarde o temprano, el hambre tomaría el control y no podría contenerse. Que es lo que acaba ocurriendo. Por eso viene a por nosotros, ¿no? Parece que la criatura ha encontrado una solución alternativa. Su parte humana ha logrado enseñar a las ratas a recolectar comida para él. Probablemente a través del método de Pavlov. O mediante una lección más violenta como castigarlas haciéndoles daño. Por eso están recogiendo basura. El insensato hombre rata no se da cuenta. Y no puede hacerlo debido a su incapacidad para predecir futuro. Futuros. De que el estrés que está imponiendo las ratas las está llevando a dejar de reproducirse. Pronto su fuente de alimento se agotará. Eso se traduce a peligro para nosotros también. Espero tener respuesta a esta. Maquinista 52. O sea, son las ratas las que le llevan la comida. ¿Qué hay otra llave? Pero claro, las está estresando de tal manera que se están dejando de reproducir. Y pronto no habrá ratas. No la alimentarán, que igual es lo que ocurre y empezará a venir a por los humanos. Madre mía. Madre mía. Abrimos esta puerta. Abrimos esta puerta. ¿Qué? Se ha cerrado. Vale, ya no se abre. Ahí parece que hay algo. Aquí. A ver. Una piedra, ¿no? O algo. Parece como si fuera kriptonita, ¿verdad? ¿Algo le pasa? Ah, no se nos ha convertido en una rata. En una pequeña rata. Ay, madre. Mira en tu inventario. Gema de las ratas. El poder del hombre rata rezuma visiblemente de la roca brillante. En tu posesión te permite la habilidad de transformarte en rata y merodear por las tuberías del metro. Tu cerebro permanece humano. Sin embargo... Ah, eh... Sin embargo, es difícil saber dónde irás a parar. Vale, creo que quería decir... Vale, que podemos meternos por aquí, en serio. Esta no se abre. Esta tampoco. Aquí hay otra tubería. Vamos a usarla. Llegamos al hombre rata. Y nos metemos por esta. Vale, llegamos a otro sitio. Han pasado tantos soles y lunas. Eso es verdad, ¿no? No estoy seguro de cuánto tiempo ha pasado. Nunca pensé que extrañaría tanto el cielo gris de Madrid. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este laberinto? Se suponía que tenía que echar un vistazo a la rata y volver a casa. Estas paredes de ladrillo, suelos de madera, estos muebles... Esto no es el metro que conozco, pero podría estar volviéndome loco. Solo miraré a esta ventana por un rato. No sé qué está haciendo allí. Probablemente no pertenezca a este sitio, pero es preciosa. Sacadme de aquí. Maquinista 52. Querido diario, papá se ha vuelto a ir. Está trabajando para el hombre del cuadro. Dice que su nombre es Francisco. Y que él manda en nuestro país. Como mola, pero... ¿De qué época estamos hablando? No sé para qué le necesitan. Porque papi es un coleccionista. A lo mejor quieren hacer un museo. Desde que empezó a trabajar para ese hombre, papá no deja de bajar al sótano. Dice que hay algo ahí que es muy importante y que no puede arriesgarse. Pero quiero ver qué es. O sea, esto es de la época, pues... Ya os digo, ¿no? De la época de la dictadura. Ahí está la puerta. La puerta no se abre. ¿Hay algo más por aquí? O algo que podamos ver, hacer o... Llevarnos. No parece, ¿no? No parece que haya nada, ¿no? Tengo algo así en el inventario más. Vale. Vamos a volver. ¡Falla! ¡Ah! He fallado. Bueno, estamos... Tengo una llave, ¿no? En el inventario. Voy a correr un poco. Vale. Creo que por allí no había nada, ¿no? Me parece. Me parece. Vamos a ver. No. Aquí es donde habíamos encontrado la llave. Aquí no hay nada. Vale. Aquí es donde estábamos encerrados. Eso es. Ah, creo que tenemos que volver, ¿verdad? Creo que ya sé lo que hay que hacer. Vamos a ver. Tenemos que volver por aquí. ¡Ay! Bueno. Ok. Ya se abre. Y esta de aquí... Esta puerta de aquí se abre. Vigo. ¡Ay, Dios! ¡Que viene! ¡Ay, madre! ¡Que me pilla! Soy malísimo. Falla un huevo, ¿eh? Vamos. ¡Corre! ¡Corre por tu vida! Y ya también puede ir, ¿no? Por las tuberías. ¡Qué putra he venido. ¡Qué putra he venido! ¡Wow! ¡Hemos escapado! Yo he ido donde corrían las ratas. Me he fijado por eso. ¡Ay, madre! ¡Toma ya! ¡Sí, señor! Estamos atrapados aquí, ¿verdad? Efectivamente, estamos muertísimos. ¿Vale? Nos vamos en el tren, ¿no? Continuará en Tirso de Molina. Vale, un barrio madrileño. Madrid, sí, señor. Legends for Underground, ¿no? Un juego de Sir Tartarus para la monarca Game Jam 2024, ¿vale? Ok. El hombre rata, conocido como la rata del Metro Madrid. En su historia original, el hombre muere por accidente. Se convierte en una rata normal, ¿vale? Bueno, un monstruo. Ha sido una adaptación, ¿no? Parece ser, parece ser que está basado en esa leyenda, ¿no? Yo no la conocía, la leyenda esa del hombre rata. Fue a quitarse la vida, ¿no? El tren le arrastró a los túneles, ¿no? Y desapareció, ¿no? Y se convirtió en una rata que anda vagando por el metro, ¿no? La verdad es que está muy, muy interesante. Ok. Pues, la verdad, una maravilla. El autor, un auténtico poeta. Me encanta cómo narra, desde luego. Y cómo cuenta la historia del hombre rata, ¿no? Lo que va sucediendo en el personaje. Muy bueno, sí. Pues nada, espero que os haya gustado. Espero lo hayáis disfrutado. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. Hasta luego.